¡Muy buenas chicas! Bienvenidos a Diario de una Scrapera Hoy vamos a hablar sobre la cameo, sobre la evolución con ella y los accesorios que llevo probando desde hace un tiempo y que son bastante buenos Hace tiempo hice un vídeo presentando la cameo que os dejo por aquí el vídeo por si lo queréis ver y no lo habéis visto donde expliqué un poquito que era la cameo, que es lo que hacía y hice una pequeña muestra de cómo cortaba una cartulina normal y corriente y aprovechaba bastante el papel ¿Y qué decir de ella? Pues que estoy totalmente, estoy súper contenta de ella porque me ha ahorrado todo en este tiempo no comprar toqueles, con la cameo si necesitaba algo lo sacaba en silla y lo recortaba Mi tabla de corte aún no la he cambiado, aunque la tendría que cambiar porque está un poco de asquerosilla, ya veréis pero aún no la he cambiado, aún me dura bien, el pegamento que compré de este reposicionable aún me dura, va súper bien la cuchilla aún corta como el primer día y la verdad es que durante estos seis meses ha ido súper bien no me ha pasado nada raro que tenga que decir, bueno lo típico que se te atora el papel y hace cosas raras pero por eso lo demás súper bien así que hoy, aparte de hablaros de mi cameo, también os voy a enseñar dos accesorios que utilizo mucho se trata del penholder, es uno de los accesorios que os voy a enseñar hoy que con este accesorio nos va, en vez de cortar nuestra cameo, nos va a dibujar nos sirve para hacer tarjetas personalizadas, de dibujar un sello y pintarlo hacer un montón de cosas, todo lo que queramos hacer lo podemos hacer con esto así que vamos a ver cómo funciona el penholder bueno chicas, aquí está mi cameo, sigue en el mismo sitio después de estos seis meses y os quiero enseñar el penholder, vale, es este paquetito de aquí y abriéndolo, dentro del paquete nos encontramos estos tres adaptadores en sí sirve para meter diferentes tipos de bolígrafos, plastidecors, colores de madera, lo que queramos y aquí tenemos tres tipos de bolígrafos, colores, retuladores, boli, lo que queráis de diferentes tipos de tamaños para poder utilizarlo y para que veáis cómo es vamos a probar con este de aquí, que es un boli de punta fina de la marca Stanler y para saber cuál le va mejor, tenemos que ir probando uno a uno vamos a probar este gris, si os fijáis, cabe pero no se queda retenido, tiene que quedar un poco retenido vamos a probar este, este sería para uno más fino que él porque le cuesta, acaba pasando pero le cuesta así que vamos a probar el blanco, el blanco es justo a su medida porque le cuesta pasarse pero no tanto así que muy importante tener esta tapa de aquí, porque esta tapa de aquí nos va a servir de guía de cuánto va a salir la puntita, porque si nos pasamos más se nos puede romper el boli y se nos puede romper la cameo, bueno más básicamente se nos puede romper el boli tranquilamente así que lo metemos por aquí, esto tiene que estar ajustado, así que ponemos el tapón esto tiene que estar tope de abajo, vale, tocando la punta con el tapón de abajo y giramos si lo hemos hecho bien tenemos que hacer así con fuerza y el boli no se va, así que está bien metido por último tenemos que meterlo aquí donde está la cuchilla, así que giraremos para sacar la cuchilla veis esta es mi cuchilla de hace seis meses y que funciona súper bien como el primer día tenemos que tener siempre la tapa levantada, vale, porque la tapa se levanta y se baja quitamos el tapón y lo metemos dentro de aquí y cerramos la protección que hacemos así y no viene con nosotros el boli preparamos la hojita en nuestro mat como siempre poniéndolo en la parte superior y poniéndolo dentro de la cameo bueno, ahora nos vamos a ir al programa para que veáis qué archivos son para hacer esto y cómo hacerlo en nuestros propios vale, estamos ya en el programita, vale, es este de aquí y lo que vamos a hacer es irnos a la tienda de cameo bueno, eso es que es la última compra que he hecho, vamos a ir a la home de la cameo y una vez allí vamos a encontrar los archivos que tengan una especie de simbolito que es para los sketch así que no sé por dónde estarán, pero si ponemos aquí, si ponemos aquí sketch, tal que así yo creo que nos saldrán, sí, nos salen los que son, los que tienen este simbolito, este de aquí significa que son para los sketch design, o sea, para hacer nuestro, para utilizar el boli así que yo ya tengo algunos, así que no hace falta que me compre pero bueno, si os fijáis, hay un montón de diseños de sketch podemos escribir letras, podemos escribir un montón de cosas, vale, así que hay un montón y esta torre yo creo que hasta la tengo ah, no la tengo vale, pues podemos hacer todo, bueno, podemos escribir todo lo que queramos podemos escribir, dibujar un dibujo, lo que veamos, vale, así que voy a ir a lo que tengo yo a lo que tengo en mi biblioteca que tengo 611 diseños sin clasificar, vale, así que me estaba haciendo una pequeña clasificación pero no he tenido tiempo de clasificarlo todo, así que espero algún día ponerme para clasificarlo porque, ya os digo, me quedan 611 diseños por clasificar así que entre todas mis cositas vamos a encontrar un sketch ya os digo en cuanto lo encuentre vale, aquí tengo tres, bueno, unos cuantos sketches, vale este que son unos cupcakes, este que es un castillo este, este son unas letras y unos simbolitos vamos a, como he puesto un color azul vamos a hacer este de handmade with love así lo puedo utilizar, que serían estas letras que veis aquí después ya probaremos con otros tipos de grosores pero voy a probar primero con este para que lo podáis ver así que lo voy a hacer un poco más chiquitito vale, una cosita así para aprovechar el papel así que, he hecho esto, voy a ir aquí a la cuchillita y me voy a ir a cartulina pero tenemos que cambiar la cuchilla en vez de cuchilla dentada vamos a pasar a ponerlo a cuchilla a pluma de boceto, vale, que es lo que nos va a servir para dibujar nuestro dibujito voy a poner un poquito más así porque después le diré que corte ese trozo así pues lo tenemos ya recortado y bueno, con esto enviar a siluet nos vamos a la cameo ya tenemos impreso nuestro handmade with love nos ha salido bastante bien porque es un que a veces se huele un poco loco por el rollo de que no hemos puesto bien el bol y se engancha pero esta vez ha salido bien así que voy a utilizar ahora este rotulador bueno, este rotulador que es un BIC es un BIC permanente de color rosa fucsia y vamos a utilizarlo para que veáis cómo queda con otro tipo de bolígrafo este no nos sirve más que nada porque cuando lo metemos dentro la punta no llega a tocar aquí así que no nos sirve porque esto de aquí es muy gordo así que vamos a probar con el rotulador el rotulador normal de toda la vida, el Stanley bueno, no, carioca vamos a probarlo para que veáis cómo queda así que para este no sé cuál es, no sé si es bueno, vamos probando este queda bastante bien, así que yo diría que es este así que vamos a meterlo dentro veis, este sí que sale a la perfección ponemos la tapa vale, y con esto giramos queda bastante fijo y con esto lo metemos en el mismo sitio que hemos hecho antes donde la cuchilla y nos vamos al programa otra vez estamos otra vez donde el programa teníamos esta parte de aquí ahora lo que vamos a hacer es en vez de cargar un diseño nuestro vamos a escribir nosotras para que veáis cómo reacciona cuando escribimos así que le vamos a dar aquí, donde la A y vamos a escribir cualquier cosa por ejemplo, hola la H mayúscula, para que quede mucho más cookie y aquí vamos a marcar una letra, la que queramos yo por ejemplo, me voy a ir al final yo por aquí he encontrado una que me gusta que ahora no la encuentro cómo no ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? a ver, que encuentro la letra vale, por ejemplo esta de aquí lo voy a dejar en grande para que se pueda ver cómo es el detalle bien que quede bastante chulo y una vez esto nos vamos a ir aquí a la cuchillita este le he marcado que no nos lo corte para marcarlo que no corte tenemos que darle a no cortar porque en teoría lo carga así pero tenemos que darle a no cortar y este nos lo va a cortar así que lo vamos a dejar así tal cual para que nos lo corte con esto nos vamos a ir a marcar el material cartulina y como antes vamos a marcar la pluma de boceto igual va a salir marcada porque ya hemos hecho antes el ejercicio y aquí pues lo mismo cuando pongamos la cuchilla y tengamos esto pluma de boceto no nos va a cortar así que aseguraros de tener esto bien cambiado con esto vamos a ir a darle a enviar a silhouette y vamos a ver cómo escribe con el rotulador con esto con el rotulador nos quedaría así de chulo la verdad es que queda muy bien aunque por lo visto tengo un poquito gastado pero queda bastante chulo y para que os fijéis en la punta para que veáis después cómo queda para que veáis que no rompe mucho nuestros rotuladores sino que los trata bastante bien por último vamos a utilizar este que es un perfilador de color negro de Starler de 0,4 que tiene esta puntita de aquí y con esto vamos a imprimir bueno vamos a hacer que la cameo nos dibuje nos pinte un sello para que así después lo podamos utilizar para pintar porque también la cameo, la tienda de cameo la shop de silhouette cameo también tiene esos tipos de productos tiene para sketch sellos que podamos utilizar luego para pintar así que vamos a utilizar vamos a ponerle en blanco aunque nos quede un poquito sueltillo porque veremos que nos queda un poco suelto vamos a ponerle porque con el azul no acaba de hacer bien el juego así que lo vamos a meter vamos a hacerlo como hemos hecho antes poniendo aquí el tapón haciendo presión hacia abajo pero tampoco no mucho porque no queremos doblar la punta y apretamos no damos mucho esfuerzo porque si hacemos mucho esfuerzo lo acabaremos sacando pero si hacemos así y no se mueve está solucionado lo volvemos a dejar donde antes y cerramos volvemos otra vez al programa al programa de Surete Studio y aquí vamos a buscar ahora sí vamos a buscar un sello chulo en la biblioteca que nos ayuda para pintarlo así que vamos a buscar por aquí a ver si encontramos algún sello chulo esto nos va a costar así que a ver si lo encontramos por ejemplo vamos a comprar este ya tengo sketches porque he ido mirando y y tenía así que para que veáis más o menos también otra parte que aprovechando como veáis como para que veáis como se compra en Silhouette Studio va mediante créditos vale yo aquí tengo el chado de créditos que tengo 248,54 euros esto no lo he pagado así yo tal cual no os asustéis que no tengo tanto dinero este dinero de aquí se hace mediante suscripciones yo me parece que tenía estuve tres meses con una y estos tres meses la volví a tener porque no le di a no renovar vale ahora os diré donde tenéis que tocar para que no renueve así que aprovechando que ya voy a comprar este gatito para que veáis como se hace vale para las suscripciones tenéis que ir a me parece que es ir a mi cuenta una vez en mi cuenta tenéis que ir a bueno hoy me sale renovar pero saldrá algo de suscripción o algo así vale aquí tenéis y estos son tres meses seis meses y doce meses ¿qué significa esto? pues que paga 7,99 por mes vale cada mes durante esos tres meses seis meses o doce meses lo paga 7,99 y ellos te dan 20 euros vale 20 euros para gastarlos dentro de Subrete Studio con esto tienes que gastar el crédito vale los 20 euros tienes que gastar en 60 días si en 60 días no los has gastado se te caducan y te los quitan igualmente si el último día de la suscripción no has gastado el dinero que tengas acumulado se te desaparece vale así que yo la que tenía me parece creo que es la premium puede ser si creo que la que tenía yo es la premium o la custom creo que tenía la premium vale creo yo porque ahora no me acuerdo mucho tenía la premium esto cuanto más vas haciendo temas de premium y diamond y demás y más para arriba te van dando un poquito más de beneficios vale por ejemplo yo pagaba 15,99 y me dan 120 euros lo que tengo ahora es un acúmulo de dos meses es que ya el 28 de febrero se me caduca la renovación se me acaba no soy suscriptora del programa se me caducan y se me desaparecen así que tengo que gastar los 260 euros que me quedan y si te haces como yo premium tienes un 50% los diseños después de agotarse los créditos de la suscripción es decir si se acaba el dinero por ejemplo yo me gasto 120 euros en un mes tengo 50% de descuento en el resto de los diseños tengo la prórroga como ya había antes de 60 días y me sale y sale cada descarga después de agotarse los créditos a 0,11 céntimos así que esto va muy bien porque puedes en tres meses puedes conseguir un montón de diseños la verdad es que va súper bien pero después cuando vayáis a vuestro a ver si voy a mi cuenta para ver el historial de renovaciones que tengo a ver historial de renovaciones historial de suscripción vale pues aquí mucho ojo ahora no quiere ir bueno gestionar suscripción así me llevo a un lado vale aquí vale tener mucho cuidado porque aquí ah no yo tenía la de 18 con 39 tenía la premium yo tenía la premium vale yo tenía esta la premium que me empezó en agosto y se me acaba el 28 vale y aquí esto de aquí este check tienes que quitarlo porque si no al siguiente mes sin avisarte así te lo actualizan y te cobran los tres meses si te quitas antes de los tres meses tienes una pequeña penalización que no sé cuánto es pero bueno mejor es pagarlo y olvidarte pues una vez esto vamos a ir otra vez al gatito así que voy a tirar para atrás hasta llegar al gatito a ver si encontramos al gatito ahí uy me he ido vale ay no bueno hemos perdido el gatito a ver si lo encuentro aquí el gatito vale yo lo que suelo hacer cuando no tengo tiempo en mirar el suelet para gastarme todos los créditos lo que cuando el tiempo que puedo el ratito que puedo suelo meterlo en mi lista en mi lista de favoritos vale bueno esto lo voy a añadir al carrito para no perderlo más pero en mi lista de los deseos si os fijáis hay un montón hay 157 diseños que yo lo que suelo hacer es meterlos todos al carrito hay una opción aquí de añadir contenido a la lista de los deseados al carrito que te lo añade todo al carrito y así no pierdes el rato de solo un día buscándolo sino que poco a poco puedes ir buscándole así evitas que los créditos no se te agoten y así pues tener un montón de diseños en un momento pues bueno una vez metido el gatito en el carrito vamos a darle a como yo tengo la suscripción ya tengo el dinero en la cuenta de cameo pero si no le daría al check out with paypal que también te ayuda a pagar en paypal y así pagar esos 0,79 centimos en un momento así que lo voy a dar a comprobar porque ya os digo tengo los créditos de la cameo y aquí tenemos que escribir siempre nos piden escribir nuestra contraseña por seguridad así que la voy a escribir una vez escrita le voy a dar a enviar enviando directamente se me va a descargar en mi biblioteca si os fijáis tengo muchas cosas y es un poco complicado según que a veces buscar donde está el gatito ahora sí porque está aquí porque está aquí pero para ver lo último que habéis descargado a mi me va muy bien hacer esto visualizar por fecha de descarga y abajo aparecerán las últimas cosas que hemos descargado y así lo tendremos más a mano una vez esto marco mi gatito y nos saldrán dos gatos uno el dibujo y el otro es el del corte muchos diseñadores hacen esto ponen el boceto por un lado y el de recorte por otro para que no tengas que ir trazándolo tú esto va muy bien porque así nos evitamos eso de momento para no hacer las dos cosas porque esto lo pondré encima de este y borraré este vamos a hacer esto vamos a desagrupar significa desagrupar los dos elementos y me voy a llevar la sombra fuera esta sombra la voy a dejar aquí así que ahora vamos a pintar solo el gatito con el rotulador el perfilador que hemos puesto en la cameo así que le voy a dar aquí este le voy a decir que no quiero cortarlo no cortar y solo vamos a cortar el gatito ¿vale? el gatito este que veis aquí lo voy a bajar un poquito para que no haya problemas con la cameo ¿vale? lo voy a poner un poco por aquí no voy a ponerlo abajo del todo porque después recortaremos el Lola este y el cameo lo vamos a recortar en un cuadrado o en un tag o ya lo veremos como lo vamos a recortar por lo que el gatito lo voy a poner aquí abajo así que hecho esto vamos a darle a cartulina y vamos a darle como antes a pluma de boceto y con esto vamos a hacer vamos a enviarlo a nuestra cameo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Con esto nuestro gatito estaría hecho, lo que pasa es que se ha corrido un poquito la tinta pero bueno, para eso utilizar un rotulador que sea un poco más mejor para eso y así no se correrá. Estamos otra vez en el programa y ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestras siluetas, ¿vale? Para eso primero tenemos que ponerlo de la cuchilla, que aún no lo he puesto, lo vamos a poner luego pero después lo que vamos a hacer es recortar los contornos, así que en este voy a crearle un cuadrado el cuadrado vendría a ser esta forma de aquí y lo que voy a hacer es ponerle un cuadrado alrededor del off ¿vale? para que lo veáis mejor vamos a ir a la vista, a esta vista vale, he puesto un recuadro al cuadrado de Handmade with love vale, una vez puesto este en un cuadrado voy a coger este tag, ¿vale? este tag de aquí y se lo voy a poner encima de Lola, para eso como tienen doble línea, ¿vale? esto de aquí y esto de aquí así que voy a darle a desagrupar, esto me va a desagrupar todas las líneas, los puntos, las capas que tengamos y le voy a dar a esta de aquí, ¿vale? se me cambia de vista, voy a poner esto para que lo veáis mejor y voy a dar a suprimir con esto hemos eliminado el borde y después de esto lo voy a volver a agrupar, ¿vale? agrupar para que se me quede todo en la misma capa con esto voy a voltearlo, voy a voltear este, ¿vale? y lo voy a hacer un poquitín más grande lo voy a voltear bien, ¿vale? con esto tendríamos un tag que pone Hola voy a hacer un poquitín más largo vale, así como hemos hecho antes con el gatito, hemos dado a desagrupar, vamos a agruparlo todo, ¿vale? agrupar ahora el gatito está en una misma capa y con esto vamos a coger la silueta que hemos dejado antes por ahí la vamos a poner así, ¿vale? para que quede todo bien recubierto y todas las cositas del gatito dentro de la silueta así que esto quedaría así y con esto vamos a ir a recortar vamos a decirle que no haga esto, que no haga esto y que no nos salga el gato así que el gato vamos a decirle a no cortar, nos va a recortar solo la silueta con esto tenemos que decirle cartulina en vez de pluma tenemos que ponerle cuchilla, ¿vale? cuchilla dentada y marcar el número que sea nuestro material yo he utilizado cartulina así que mi número será el 4 y con esto lo que voy a hacer, voy a darle a mi silueta pero antes recordar cambiar el boli por la cuchilla con esto tendríamos un tag con el hola y un gatito para colorear que es este de aquí y también hoy os quiero enseñar el PixScan el PixScan es esta tabla de corte que veis aquí que en sí llevan unas marcas de registro que son estos cuadraditos de aquí que poniendo algo encima, nuestro cambio detecta esas marcas de registro con esto, ¿qué podemos hacer? pues podemos cortar los bordes de un sello por ejemplo, ponemos un sello en nuestra PixScan lo pasamos por el... ponemos un sello en nuestro PixScan lo pasamos por el escáner marcamos el trazo de corte lo pasamos al a cambio y nos recorta la forma si está bien configurada así que vamos a ver cómo funciona el PixScan el PixScan es esta tabla de que veis aquí es una tabla casi como igual de tamaño que la tabla de corte la de Portrait es más chiquitita igual del tamaño de la Portrait no sé si me sale más a cuenta la Portrait porque esto tiene unas marcas de registro todas estas cositas son las marcas de registro que le dice a la Cameo donde recortar calcula esto y más o menos sabe dónde está el diseño para recortar si tuviera la Cameo Portrait pues lo mismo solo que esto para después pasarlo a la Cameo al programa de Silhouette Studio se puede hacer de dos maneras una con una foto pasarlo al ordenador y de ahí escanearlo ¿vale? y otra con el escáner como está conectado el escáner al ordenador es más fácil transferirlo y según lo que he visto por ahí se queda mejor candidat si lo escaneamos entonces para hacer un vamos a voy a estampar un sello voy a estampar este sello de CCA de Sin Raver & Stam que es de bueno de esta marca que es una doctora una enfermera doctorada voy a estamparlo con tinta Versafine y lo voy a hacer en una bueno en esta cartulina que veis aquí ¿vale? en un cachito de cartulina tampoco necesitamos un cachito más grande con lo que nos quepa el sello basta así que lo voy a estampar justo en el centro ¿vale? le pongo la tinta y lo estampo en el centro le hacemos un poco de presión ¿vale? nos queda perfectamente estampado con esto vamos a coger nuestro PixScan vamos a quitar la capa de protección si os fijáis tengo pelos por todos lados es normal en mi casa y lo voy a poner justo en el centro ¿vale? que quede bien pegado una vez puesto esto nos vamos a ir al escáner aquí tengo mi escáner y tengo mi PixScan para el PixScan lo primero que vamos a hacer es como es una tabla de 30x30 ¿vale? no nos cabe en el PixScan es que es imposible queramos como queramos no nos va a caber así que si tuviéramos la Portrait la que es más tamaño nos cabería perfectamente pero como yo tengo la Cameo la de 30x30 no me cabe así que primero vamos a hacer dos movimientos uno ponerlo así ¿vale? y después lo que haremos será ponerlo al revés ¿vale? si la flechita esta va aquí en el siguiente la flechita irá para el otro lado así de esta manera escanearemos los dos lados de los dos lados de la PixScan y después el programita se va a encargar de unirlo así que vamos a hacerlo así y descolaré por el otro lado ya estamos otra vez en el programita esto es lo que teníamos antes lo podemos bueno podemos crear un nuevo documento y lo que vamos a hacer ahora es irnos a este símbolo de aquí a este símbolo de aquí que aparece con una actualización que hay tengo que actualizar la Cameo porque la tengo el programa lo tengo que actualizado lo tengo que actualizar entonces le damos a este símbolo de aquí que pone Open PixScan Image le doy y con esto aparece esto ¿vale? con esto lo que vamos a hacer es eh tomemos dos maneras Import from frame que sería desde la cámara y Import from frame scanner que sería desde el escáner le doy tenemos que tener el escáner que tengamos configurado y le doy a importar imágenes de PixScan vamos a escanear y con esto escaneará la primera parte esperamos un ratito hasta que finalice con esto me ha cargado la imagen con éxito ahora nos queda porque no todas las marcas de registro están puestas nos quedaría la otra parte de la marca de registro así que vamos a hacer lo mismo vamos a ponerlo un poco ladeado para que la la flechita quede en esta parte de aquí lo vamos a hacer ahora que tenemos esta flechita aquí vamos a darle la vuelta para que aparezca la flecha esta en esta parte de aquí antes me ha costado un poquito que lo pillara porque tenía que dejarlo un poquito separado de los bordes pero si se hace así el escáner no tiene visibilidad en todo el cuadro por lo que hay que dejarlo un poquito separado de todos los sitios una vez hecho esto cerramos la tapa y volvemos al programa con esto vamos a hacerlo otra vez importar imagen desde PixScan y darle a escanear con esto hemos escaneado los dos lados este lado de aquí y este lado de aquí después la cambio el programa se va a encargar de unir los dos lados y crearnos el dibujo perfectamente una vez que tenga ya la muñequita con el PixScan bien se verá un poco así pero en realidad cortará bien vamos a darle a seleccionar área de trazado vale y le vamos a seleccionar toda el área de la muñeca vale ahora mismo si lo cortamos así lo que nos pasará es que nos cortará todas las líneas vale no queremos que nos corte todas las líneas queremos que nos corte solo el contorno por lo que vamos a darle aquí trazar contorno externo una vez a trazar contorno externo nos fijamos vale y la silueta es esta que es el de la muñeca en este caso el sello está limpio por lo que no nos va a costar hacer esto pero si es el caso de que es un sello pintado te recomiendo que no lo pintes antes de cortar porque al recortarlo se te puede fastidiar vale y es más fácil estampar otra vez que pintarlo otra vez y volver a cortarlo porque os digo que a mi me ha pasado así que hacer eso no recortéis o sea no pintéis el sello antes de recortar ahora para que no quiera tan pegado porque nos gusta dejar un margen vamos a darle con el botón derecho y vamos a darle a desplazamiento esto nos va a desplazar un poquito nos habrá creado otra capa vale esta es la que teníamos antes esta la borramos y dejamos esta es así como va a quedar recortada nuestra muñeca así que con esto vamos a darle aquí vamos a darle a cartulina tenemos la cuchilla dentada y le daremos a enviar selouette pero antes tenemos que poner el mismo dibujo que hemos utilizado en el pixscan sin moverlo o sea cuando utilicéis el pixscan y lo hayáis escaneado no mováis el dibujo de ahí y tenemos que ponerlo directamente en nuestra silouette estamos aquí en nuestra silouette aquí tenemos el pixscan recordar muy 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 importante no quitar la muñequita o sea no quitar lo que hayamos escaneado y que queramos recortar del pixscan vale porque como tiene recordado la zona donde está mejor no moverlo porque si lo movemos nos va a fastidiar escaneado si movemos el dibujo hay que volver a escanearlo otra vez así que yo no lo he movido o sea que donde está y con esto voy a meterlo dentro de la cameo meterlo dentro de la cameo es como siempre darle al enter cargará esto y después de esto hay que cerrar la tapa si dejamos la tapa abierta va a perjudicar un poco en como se vean las marcas vale de nuestro pixscan así que hay que dejar siempre la tapa cerrada para que así él detecte las marcas y le sea más fácil de bueno de recortar la figura así que vamos a darle voy a darle al programa al enviar pues con esto vamos a ver si ha hecho perfectamente el corte si os fijáis no ha habido ningún problema en el corte lo ha hecho pero perfectamente vale este sería la muñequita que hemos recortado aunque esto no sé que es pero bueno lo quitamos y ya está vale pues con esto nuestra muñequita estaría recortada y la ha dejado perfectamente bien hemos tardado un poquito más del normal porque con las tijeras es mucho más fácil pero así dejamos un toque súper profesional en nuestros sellos pues bueno chicas ya habéis visto cómo funcionan estos dos accesorios el penholder y el pixscan son unos complementos ideales para nuestra cameo porque así nos permite hacer muchas más cosas y facilitarlos un poco la vida porque en vez de tener un sello pues podemos hacerlo nosotros unas letras o cortar el sello en vez de cortar nosotros con la mano cortarlo con la cameo así son cositas que bueno que es también tenerlas porque así nos facilita la tarea también el pixscan en vez de cortar sellos también hace un montón de cosas quiero aclarar que esto yo no lo aprendí así de la nada lo he aprendido de un canal de youtube os lo recomiendo totalmente porque trata un montón de cosas sobre la cameo un montón de materiales os recomiendo el planeta siluette os dejo por aquí el enlace para que si queréis saber más de este canal y demás podáis ir para allá que es todo todo sobre la cameo es la chica Ana hace un montón de cosas lo explica súper bien así que os recomiendo que si queréis saber más porque yo es una pequeña muestra que he hecho como lo utilizo yo si queréis saber más vayáis a su canal así aprendéis muy bien todo lo que está alrededor de la cameo bueno chicas espero que os haya gustado si os ha gustado darle a me gusta si me queréis dejar un comentario de dudas sugerencias lo que queráis me podéis dejar un comentario aquí abajo siempre que sean positivos o que sean críticas constructivas ¿vale? las críticas malas las guardáis para vosotras si no son constructivas no acepte esas críticas así que chicas si no lo habéis escrito ya sabéis suscribiros es un botón rojillo que aparece por ahí para suscribiros y así Sin no perderos ningún vídeo de Canal Finiki Pues bueno chicas Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto!